En inglés, dime, Time Mejor conocida en inglés como Time Una cuasi-cubria Dime cómo me arrancó del alma esta pena de amor Esta pena de amor, esta pena de amor Dime cómo me arrancó pa' siempre el inmenso dolor Esta pena de amor, esta pena de amor Esta pena de amor que por siempre me acompaña Y que no me deja descansar Es la tristeza azul que me dejó toda mi vida Y que no me deja ya soñar Y que muerto en vida me va a dejar Dime cómo me arrancó del alma esta pena de amor Es la pena de amor, es la pena de amor Dime cómo me arrancó pa' siempre el inmenso dolor Es la pena de amor, es la pena de amor Dime, 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 cómo arrancó esa pena Dime, 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 cómo arrancó esa pena Dime, 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 Recuerdo de esa embera, no me lo puedo arrancar ¡Ay, María Elena! ¡Ay, María Elena! ¡Ay, María Elena! ¡Cómo arranco esa embera! Esto va para ti, mujer ingrata Para las pecadoras De los pecadores ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo arranco esta pena? ¿Cómo aguanto esa pena? ¿Cómo aguanto esa pena? ¡Ay, cómo me gritan pa' siempre Ese amor que me venena! ¿Cómo arranco esa pena? ¿Cómo arranco esa pena? ¿Cómo arranco esa pena de amor? De ahí para que como arranco yo De ahí para que como arranco yo ¿Cómo aguanto esa pena? ¿Cómo arranco esa pena de amor? Sácame con esa mano y cuando me encanta Que ella no me da su amor Que ella no me da su amor Como aguanto esa pena Como arranco esa pena de amor Ay, ayúdame, babalo Como arranco de cima de amor tan sana Como aguanto esa pena Como arranco esa pena de amor Sufro por la pecadora Por amor a Magdalena Como arranco esa pena Como arranco esa pena de amor No, 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 no Como arranco yo ese amor Como aguanto esa pena Como arranco esa pena de amor Ay, 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 no encuentro medicina Ay, no encuentro a lograrlo Como aguanto esa pena Como arranco esa pena de amor Como arranco yo Ay, qué pelo, qué como Como arranco este dolor morena Y entonces después de esta aceleración El tipo nuevamente se sume en la más terrible depresión Y canta así Dime cómo me arranco del alma Esta pena de amor Esta pena de amor Esta pena de amor Dime cómo me arranco Toma siempre el inmenso honor Esta pena de amor Esta pena de amor Ven, 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 ven ¡Pena! ¡Pena! ¡Pena!